Todos necesitamos una de estas bolsas. Cuando salimos a rodar en bicicleta necesitamos llevar nuestras herramientas. Yo las he dividido en dos bolsas y la primera es para bicicleta de ciudad, carretera, grabación y de todo un poco. Es una bolsa pequeña que es un kitipón. Otra bolsa es más grande y es la bolsa de montaña o para rutas largas. Comencemos con la pequeña. Dentro, ¿qué llevamos? Pues un par de desmontables, unos parches. Dentro de los parches, un eslabón rápido, una multiherramienta con todo, troncha cadena, llave del 15, etc, etc, etc. La llave de seguridad para poder abrir las ruedas y una cámara interior. Todo lo básico. Bueno, pero ahora vamos a revisar la grande o la gorda. A ver, la grande es bastante cómoda para llevar muchas cosas. Se expande, tiene muchos bolsillos, así que va muy bien. Llevamos un troncha cadenas con todo, menos llave del 15, unos desmontables, una cubierta del tamaño que toca, unos eslabones rápidos y un parche. Y también suelo llevar unas bridas. Ahora, si el viaje es bastante largo o voy a estar por zonas donde estoy muy poco comunicado, donde no tengo nada, suelo adicionar a estas bolsas la bolsa extra. En la bolsita extra, pues llevo de todo un poco. Cuerda, tapones para dormir, un poco de pegamento que se amasilla y se pone duro, cinta americana, unos parches extras, pegamento de parches, tornillos varios, pegamento, hilo, algunas gomas, una pequeña lija, tuercas, varias, y un pequeño accesorio que me permite inflar las válvulas delgadas con los infladores de válvula gruesa. Pues eso, eso es lo que llevo. Creo que no me dejo nada más. Bueno, también me llevo un inflador básico con un medidor de presión. La verdad es que me mola bastante. Ya hablaremos luego de más detalle de este inflador. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que no me olvide nada y hasta la próxima. Gracias por ver el video.